¡Oh, chavalas! ¡Vamos a reaccionar! ¡Wow, wow! ¡Ah, ah, ah! ¡25 cosas que no sabías hace 5 min! Hace 5 minutos. La parte 91. Los lunes, amigos. Lunes de reacción. Lunes de 25 cosas. Lunes de ExpressTV. Lunes de felicidad. Lunes de felicidad. No digo nada y lo digo absolutamente todo, todito. Así que, amigos, amigas, compañeros, compañeras. 3, 2, 1. Let's go. 20 cosas que no sabías hace 5 minutos. Ah, de 5 minutos. La voz, tío. Es que yo lo siento. Soy muy pesado, lo sé. Soy muy pesado. Pero es que la voz, la voz es la cosa más feliz del mundo, la verdad. ¿Qué quieres que te diga? Y es que los lunes te tienes que levantar escuchando esto. Es que es maravilloso. A ver. A ver si al menos de las 25 cosas me sé alguna, ¿vale? Que yo creo que puede estar. Puede estar bien, la verdad. Vámonos. Por cierto, recuerdo que podéis suscribir a mi canal de Twitch, la verdad. Podéis suscribiros que hay sorteo de una Play 5. Y también molaría que te suscribieras al canal de Gritos de Fora. Si ves este vídeo, amigo, suscríbete. Dale al botón de suscribirse. Que es que la mayoría de gente que ve este canal no está suscrita. Y está feo. La verdad que está feo, ¿eh? Es un saco gigante lleno de huevos de calamar bebé. ¿Cómo? Fue encontrado por un grupo de buzos a 17 metros de profundidad en la costa occidental de Noruega. Estas masas rara vez son vistas por los monos. Las hembras las ponen en lo profundo del mar, donde se hunden lentamente hasta alcanzar profundidades de hasta 150 metros. ¿Qué? Aquí es donde nacen los calamares. Ahí nacen los calamares. En una bolsa enorme. Que es más grande que tú. ¿Mismo? 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 Me estoy flipando, ¿eh? ¿Sabías que existe un color que tiene un efecto calmante en las personas? Es llamado Rosa Baker Miller. Rosa Baker Miller. Si veis esto, os calmáis, chicos. Os calmáis. Yo me calmo un poco, sí. Es como pastel, ¿no? Se dice que genera un efecto en el cerebro que ayuda a disminuir la frecuencia cardíaca, el estrés y la agresión. ¡Ah! Esta prueba a finales de los 70 en las celdas de una prisión. En tan solo unos meses, la cantidad de incidentes violentos disminuyó significativamente. Un diente de huevo es una protuberancia dura en el hocico de algunas aves y reptiles. Estos ayudan a los bebés a escapar del huevo cuando llega el momento de eclosionar. Acabo, literalmente, de ver por primera vez como un pollo sale de un huevo. Y sale rubio. Yo pensaba que no tenía pelo cuando salía. ¿Qué cojones, tío? What the fuck? Contrario a lo que dice su nombre, no es un diente, sino una protuberancia. What the fuck? Sale rubio, tío. Dark Eve, en el logo con mucho ratas por el prime. Sale un... Escute, ¿eh? A ver, quiero volver a ver. Quiero volver a verlo. Este es su pico, ¿no? Unas aves y reptiles. Estos ayudan a los bebés a escapar del huevo cuando llega el momento de eclosionar. ¡Qué guapo! Contrario a lo que dice su nombre, no es un diente, sino una protuberancia de piel endurecida. Desaparece poco tiempo después del nacimiento. ¡Anda! Mira, chicos, sois vosotros, los folanos, todos los días a las 4 de la tarde, quedan en bares para ver el megaloque y ver que no pierdo ninguna vida. Esos sois vosotros. Aquí estoy yo, amigos, porque es calvo. Ajá, chiste grande, fácil, de toda la vida. Mira, sois vosotros, amigos. ¡Igresa del megaloque! Contrada por el ex-marine John Whiteside, en Las Vegas. Cuenta con más de 25.000 miembros alrededor del mundo e incluso tienen sus propios 8 mandamientos del tocino. ¿Qué dices? Mira cómo grabaron esta increíble... Tío, esto se ha hecho muy viral. Lo he visto 50 veces en Instagram, amigos. Lo he visto 50 veces, he dicho. Ya he visto esto 50 veces en Instagram. ¡No me lo vuelvas a enseñar! ¡Esprestv! ¡Estos son cosas que sí sabía! Cena para la película de John Wick 3, utilizando técnicas avanzadas de CGI y chroma key. CGI, chroma key. Mira cómo las personas vestidas de trajes verdes. ¿Has visto? Mirad qué croma, chicos. Luego voy yo, que tengo una pantalla de chroma key y me sirve igual que al puto John Wick, amigos. John Wick, aquí, aquí, donde las cosas pasan, es aquí, amigos. En esta habitación. ¡Mueven las motocicultas y el escenario! ¿Y tú de qué trabajas? Yo soy chroma man. Soy chroma man, amigo. En este video filmado en 1896, puedes ver a Eugene Sandow, considerado como el padre del fisicoculturismo moderno. O sea, se acaba de despertar, literalmente. Ese soy yo, recién levantado. En plan, estirándome así, tal cual, ¿eh? Fue uno de los primeros en comercializar equipos de ejercicio hace 125 años. Este es Hiro, un pollito cubano que nació con cuatro patas. Las patas traseras carecen de movilidad y hacen que el animal sea un poco más lento y torpe. A esta anomalía se le llama polimelia y es relativamente común. ¡Ay, pobrecillo! Me recuerda a Siri un poco porque las patas de atrás no las movía. Me recordaba un poco a Siri, ¿eh? Esta es la estatua de Xing Wei, un político corrupto del siglo XVI considerado por el pueblo como un traidor. Debido a esto, las estatuas de su familia han sido maldecidas, orinadas y escupidas durante siglos. ¡What the fuck?! ¿Qué hacemos? ¿Qué te apetece hacer hoy? Me apetece mear la estatua. Me parece un plan de puta madre, tío. Quedemos en la estatua del tío para mearle y cagarla. ¿Y este quién es? ¿A quién me recuerda? ¿Me recuerda a alguien? No sé a quién. ¿A quién me recuerda? ¿A quién me recuerda, chicos? Es un gaunga. Es un gaunga literal. Un gaunga. ¿A Hardy? No, doña. ¿A Pablo Iglesias? Hostia. A Reven. ¿A Reven? ¿Cómo que a Reven, cabrón? La reconstrucción del rostro de un joven neandertal fue creada a partir de sus huesos. Un gaunga, un gaunga. Vivió en Europa hace unos 60.000 años. Un gaunga, un gaunga, un gaunga. ¿Sabías que la mayoría de los anfibios se comen su propia piel cuando mudan? Mira cómo lo hacen. Esto para asegurarse de reciclar nutrientes. Algo... ¿Los pu... ¿Las ranas mudan la piel también? ¿Qué coño? No tienen idea, ¿eh? Con muy interesante... Agüerever. Sante, pero bastante asqueroso. Estas monedas que ves en pantalla salvaron la vida del soldado belga Octatius Bussens durante la Primera Guerra Mundial. La bala que debió haberlo matado rebotó en las mismas monedas salvándole la vida. Este grupo de científicos llenó con cemento líquido un gigantesco hormiguero en Brasil. Como puedes ver, existen miles de pasadizos, carreteras y cámaras donde los insectos guardan su comida e entierran a... ¿Qué? ¿Qué dices? Una putísima ciudad. Una putísima ciudad. Me recuerda a la peli Hormigaz o Anz o algo así, ¿no? ¡Lol, chaval! ¡Pero mirad esto! ¡Un puto hormiguero que está a metros por abajo de la tierra! Estoy flipando, ¿eh? La escala es realmente... ¡Qué cojones, chaval! Pero, ¿cuántas hormigas viven ahí? Bueno, es que, a ver, para la gente que no lo sepa, hay tantas hormigas como peso de humanos hay en la tierra. Es decir, imagina la cantidad de hormigas que hay en la tierra, que si pones una balanza, el peso de las hormigas con los 7000 millones de humanos que hay, ¡se equipara! ¡Se equipara! ¡Se equipara! Es una locura la cantidad de hormigas que hay, o sea, cuidado, ¿eh? Impresionante. ¿Alguna vez te preguntaste cómo sería manejar en otros planetas? En la luna, saldrías volando. ¡Ojo! Pero en Júpiter, la fuerza de gravedad te jalaría hacia la superficie. ¡Te jalaría! ¡Ay, te jalaría! Esto es hipotético. Tengo cinco años, chicos, perdón. Ya que Júpiter es un planeta gaseoso. Este es el gato oriental de pelo corto. Se caracterizan por tener enormes orejas puntiagudas que... ¿Lo digo yo o lo decís vosotros, chicos? ¿Lo digo yo o lo decís vosotros? ¡Pokémonizable! Es que parece un perro, ¿no? Parece un puma, ¿no? No sé. Se caen y los hacen parecer perros. ¡Parecen perros! ¿Sabías que existe una bicicleta con ruedas hechas de zapatillas? Fueron ingeniadas por Adidas en colaboración con la marca de neumáticos Continental. Cada llanta está conformada por seis zapatillas. ¿Andarías en ella? Así es como... Tiene pinta de ser muy incómodo, ¿eh? ...los flamencos se alimentan, succionando agua con la parte delantera del pico. ¡Estoy! Estos animales tienen una estructura filamentosa llamada lamela que actúa como filtro, atrapando camarones y otras pequeñas criaturas acuáticas. ¿Qué cojones? Mira la fantástica portada en realidad aumentada de este libro de yoga creada por el artista Alexander Ward. Es necesario usar... Yoga Ayahuasca pone abajo, ¿eh? ...un filtro de Instagram para verla con tu teléfono. Pone yoga ayahuasca. Vamos, que la persona que ha escrito esto se tiene que meter cada viaje, amigos. Que no te lo crees ni tú. Que no te lo crees ni tú, ¿eh? ...aumentada de este libro de yoga creada por el artista Alexander Ward. Es necesario... Eric Lamela. Chicos, de verdad. O sea, que tenemos cinco añitos. Cinco añitos. ¡Gugu, tata! Ha dicho lamela. ¡Gugu, tata! Ah, coño, por favor, por favor, por favor, eh, amigos. De verdad, eh. Voy a usar un filtro de Instagram para verla con tu teléfono. Chupamela, ¿no? ...teléfono. Esto que ves aquí no es un montaje. Se trata del piloto australiano de motocross Robbie Madison surfeando olas en su moto de cross. ¿Cómo lo logró? Las ruedas de la moto están sujetas a unos esquís especiales que le permiten andar por el agua. ¡Qué guapo! Gracias a este video filmado por Richard Albrecht, podemos ver más de cerca cómo el mosquito común o mosquito trompetero pone sus huevos. Es algo asqueroso. ¿Qué coño? Es como, venga, pla, 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 pla. En plan súper ordenado, en verdad, eh. Muy ordenado, eh. Cuidado, eh. Pero muy ordenado y satisfactorio. La verdad que sí. ¿Habías visto un tatuaje animado? ¡Qué guapo! Me encanta este tipo de tatuajes. Los que son feos. Los tatuajes de PewDiePie me gustan mucho. Soy muy de ese estilo. Estilo putísima mierda. Pero me gusta, la verdad. Más ordenado que los cofres de Fola de Minecraft. Gracias. Gracias. En 76 personas, una animación cuadro por cuadro. ¡Qué guapo! ¡Me flipa! ¡Me flipa! Me haría esto. Porque soy así, un fantasma. Molaría, eh. Sería guapo, eh. Se ha acabado el tiempo. Bueno, como siempre, chicos. Pues, jodidamente maravilloso. Gran vídeo. Mejor persona. Like always. Me encanta. Me encanta.